El día de hoy nos encontramos Tulsi Martínez, Mabel Reyes y Eddie Show. El día de hoy hablaremos sobre el coronavirus. Ya lo saben, señores. Una pregunta de una vez. ¿Qué ustedes piensan sobre el coronavirus? Sobre lo que está pasando actualmente. Vamos a ponernos primero aquí, enfocarnos aquí. En República Dominicana sobre el coronavirus. ¿Cómo se le ha llamado? Sería lo primordial. Pero primero sería bueno decir ¿Qué es el coronavirus? Para que la gente que no sabe, que sepan de qué estamos hablando. Hay personas también. No me enfoco mucho al principio con la pregunta, porque como que ya me imagino que saben, pero hay que informar. Es nuestro trabajo informar realmente. Pero vamos a empezar con esa pregunta. ¿Qué es el coronavirus? Cuéntenos, Mabel, que usted va a decir que es el coronavirus. Bueno, sí, yo puedo hacer un hincapié. No, no soy doctora. Luego le damos la opinión. Eddie, te voy a te voy a pedir que por favor hoy no la tuya. Una, no me sigas tuya. Esto va para largo. Y otra, no, señores. Nosotros venimos aquí con la intención de informarle a los oyentes. O sea, no podemos estar siempre con mucha hecha. En fin, el coronavirus como ha sido ya llamado la COVID-19 así se ha nombrado ya a nivel mundial es una enfermedad enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus. O sea, este virus se ha penetrado, por así decirlo, en nuestros cuerpos. Es que causante de una enfermedad respiratoria ataca los pulmones, va bajando ya a los riñones y por último termina en el hígado. Algo sumamente peligroso. Esta enfermedad que no había sido detectada en humanos hasta ahora ya ha recorrido el mundo. Ya se ha dicho que es una pandemia igual. Y es por ello que es muy peligrosa. En fin, nosotros debemos de tener precaución. Hay muchas personas, no lo digo porque soy dominicana, sino por lo que yo veo. Nosotros paramos en las redes sociales y vemos toda clase de comentarios, de opiniones. Y aquí no es por discriminar ni tener algún tipo de roce con otra persona, pero aquí en República Dominicana lo han tomado como una chelcha. Muy a la ligera. Lo ha tomado, no quiero malinterpretar lo que estoy diciendo, pero es una chelcha. O sea, nosotros como los dominicanos que somos, no todo se debe de tomar en broma. y ya esta enfermedad ha llegado aquí, aunque aún no lo han comprobado directamente. No han querido lanzarlo al aire, pero las medidas ya se han tomado en diferentes países y aquí están mudos, ciegos y sordos. Y Eddy, tú, que eres muy viene fundazo para Eddy el primero del día. No, no, fundazo no, señores, sino que Eddy, mi compañero Eddy, él es más de política, por así decirlo, porque en el, claro, en la, solamente fue un comentario que en el episodio pasado, o sea, en el episodio anterior él inició, como tú sabes, políticamente. Eso era por hacerlo en chiste, no, pero tú sabes, tú sabes muy bien algunas de las, eh, de, de las cosas que están pasando, ¿verdad? Y de por qué, más aquí, aquí se están haciendo los mudos, los ciegos, los sordos, los que no saben nada, el coronavirus es una gripe, no, señores, no es un, no es el chingungunya que se había tratado, no hay cura, aún, aunque han dicho que sí lo hay, pero nadie dice, no tiene una voz, todavía. Es tratable, pero no, no tiene cura todavía. Hay muchas versiones. El problema del coronavirus es que muta. Por ejemplo, tú tienes coronavirus, ¿verdad? Tú no sufres de una enfermedad respiratoria, una enfermedad como, asma, o el asma, o la hipertensidad, o sea, hipertensión, hipertensión, no son respiratorias directamente, pero son enfermedades. Lo que hace el coronavirus es que muta, ¿verdad? Y te intensifica estas enfermedades. Intensifica. Y te intensifica, gracias por, por, por corregirlo. Por corregirlo. Entonces, eso es lo que provoca que en muchos casos, como ha estado pasando en el mundo entero, lamentablemente, mueran las personas, porque son personas ya que tienen enfermedades, que ya tienen esa condición, entonces, al mutar, lo vuelve peor, y eso es lo que provoca ese, que sea letal, exacto, porque eso, esa letalidad de enfermedad, por ejemplo, porque hay que decirlo, pues nada más se dice, perdón, yo estaba pasando, pero, ya, yo vi ayer una publicación que 60 mil personas en el mundo se han curado, entonces, hay personas que si no sufren de algo, o sea, si tú no sufres de algo, no es que tú no, no tomes medidas y lo tomes a la ligera, pero, no debes preocuparte al 100% de que te vas, a morir, a morir, o algo por el estilo, pero es bueno que tú, por ejemplo, protejas a las personas a tu alrededor, tus padres, tus abuelos, si tú estás tosiendo, si tú tienes gripe, lo que sea, como yo, mentira, tú tienes que tomar medidas, nadie more motón, para proteger a las personas que están contigo, porque esto, lo que estamos pasando ahora es una situación que, aunque como tú dices, los dominicanos lo están cogiendo desde el ajo, está cambiando el mundo, ha paralizado el planeta en más, en menos de dos meses, en menos, mucho menos, eso fue en este mes prácticamente, en enero, fue en China, fue para el año nuevo chino, ellos celebran en enero, no, pero en diciembre ya habían dado información, no, fue en enero, fue en enero, porque ellos se fueron desde que de año, de holidays, como yo le dicen, y ellos estando de holidays, fue que declararon que había casos de coronavirus, y que se, tú sabes, eso fue en enero, la, donde primero surgió fue en Guaján, en Guaján, en China, la capital, una de las capitales, que ya gracias a Dios han estado manteniendo algunos hospitales, como yo vi en las redes sociales, porque ya, en Guaján, donde se originó, ellos ya, pero en Guaján, vencieron el coronavirus, supuestamente, es lo que ellos publican, los médicos de allá, pero fue en Guaján que pasó lo, cuando, instalaron el hospital, ¿saben eso? El instalador provisional, que, se derrumbó, se derrumbó, sí, fue algo raro, hay que opinar de ese tema también, hay una pregunta, que, yo quiero que sea usted, señor, el que la haga, ¿por qué de eso? No, es sobre eso, y yo sé que nosotros tenemos que hablar de, de esa parte, hacer un paréntesis, por lo menos, dar nuestra opinión, sí, claro. Yo, como, les decía, considero, por ejemplo, hay personas, yo vi un video en mi Instagram, ayer, de una persona que se movió la hermana, ellos estaban en cuarentena en su casa, y era una familia. ¿De qué país? En Italia. Ok. Entonces, en Italia, el señor dijo, Italia nos ha abandonado, porque muchas personas están en cuarentena, no pueden salir, pero tampoco salen públicas, como que va, toma las medidas, no toma las medidas, o sea, ellos tienen que estar en cuarentena en su casa, tener ayuda, sin ayuda médica, tener ello el auxilio. Pero, oye, lo que yo vi, fue que a él se le murió la hermana, y ellos tuvieron que durar días con la hermana ahí, muerta. Dios. En cama. Porque no podían salir. Dios mío. Una de esas situaciones. Claro, muy triste. Entonces, él llamaba, pero no tuvo respuesta. Él, para tener respuesta, tuvo que hacer ese video, y ese video hacerse viral. Wow. Dios mío. Qué fuerte. El poder de las redes sociales, señores. Dirán los del salud pública, o por lo de lo que, lo que toman esas medidas, lo que están a cargo, dirán como la frase genérica que uno dice, Dios, perdona que uno lo diga, pero ellos pensarán, bueno, sálvense quien pueda, porque. O para salvarse, uno tiene que joderse. Tiene que morir el otro. Normalmente, entonces, ¿con quién contamos? Porque. Con nadie. Son las personas que tienen que, a nosotros. Con nadie. Cuidarnos. Cuidarnos. Porque nosotros no somos médicos, no somos doctores, o sea, somos los ciudadanos y salud pública. Con nadie. Diferentes instituciones son las que tienen que protegernos a nosotros en momentos como este. Lamentablemente. La realidad. Nosotros no estamos en una educación que nos permita como defendernos a nosotros mismos en una situación como una pandemia, como la que está ocurriendo ahora. No estamos preparados para eso. No somos doctores, no somos enfermeros, etcétera. Y el gobierno debe tener medidas para esta clase de cosas. Entonces, el problema es que yo considero, si eso es en Italia, que realmente era lo que iba a decir en República Dominicana. En República Dominicana, cuando somos un país tercimundista, que notablemente no estamos preparados no solamente para esto, sino para muchísimas otras cosas. Claro que sí. Entonces, yo lo que yo invito a todas las personas que nos ven y escuchan es a mantener la calma. Algo muy importante, no pierdan la humanidad, por favor. Por favor. Porque se está perdiendo la humanidad. Nosotros, por defendernos, lógicamente, por cuidarnos y cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, queremos mover a otros. Y escúcheme que utilice esa palabra, pero es la realidad. Podemos ver a alguien, es difícil la situación de que tú ves a alguien que está enfermo o lo que sea, y tú no te vas a querer ayudar porque tú no te quieres contagiar. Pero hay muchas formas de tú ayudar a otras personas. ¿Cómo te explico? Es difícil, pues, ¿cómo te explico? Yo tengo dos niños y uno ves en una situación como esa y tomar, eso te hace tomar decisiones difíciles. Drásticas a veces. Por eso es que hay que tratar de tomar la calma, mantener la calma. ¿Qué haría yo si estoy en ese puesto? En esa situación. No sé. Entonces, muchos actos que se toman hoy en día, que uno toma en acción hoy en día, son, ¿cómo le explico? son como inhumanos, pero también hay que ser empáticos y saber el por qué son esos actos. O sea, tú estás en una situación en la que tú, por ejemplo, tienes un hijo, tú estás con tu hijo aquí, alguien se cayó, está tosiendo, está enfermo, tú ves que está mal, tú intentas llamar, pero no, ni siquiera responde el 911 o lo que sea. Tú no quieres acercarte a esa persona porque tú... Por miedo, claro. No debemos juzgar a nadie en estos momentos realmente porque es difícil. Es difícil. Pero, por eso yo invito a ustedes, a todos, que por favor, no pierdan la humanidad. O sea, intenten siempre ser empáticos, ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué pasaría si tú estuvieras ahí en esa situación? Pero también tenemos que proteger a... Y que lo tomen más en serio. Vuelvo y recalco, lo tomen más en serio. Esto no es una gripe cualquiera, un virus cualquiera. Así que con Romo eso le cura. No, en Dominicano todo lo coge a Chercha, señor. O sea, eso es una cosa... O sea, nosotros... Es tremendo. Eso es intachable, por así decirlo, que yo entro a Instagram, yo entro a Instagram buscando información nuevamente. Información seria porque es un problema, ¿verdad? Sobre lo que está ocurriendo, no solamente aquí, sino en diferentes puntos del país, del país, de otras... O del mundo. Del mundo completo. Y es terrible saber que yo me puedo topar hasta con 20 memes sobre eso. Eso es meme, 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 meme. No hay nada... Ninguna información. No memes discretos o de información importante, sino Chercha. Todo es Chercha. Y yo no soy de ese grupo en el cual celebra eso. O me uno y sigo de que la Chercha o me río sobre el meme. Yo soy la muchacha más distinta por eso mismo. Porque yo cuando considero que algo es serio, se debe de tomar en serio. Se debe de tomar en serio. Y no lo tenemos. No lo tenemos. Ya sea que se vaya a hacer la prueba, todo salga bien. Pero las personas que así lo tienen, están tomando... Están pasando por un momento que nadie quisiera estar. Muy difícil. Y además no podemos decir que nos vamos a salvar. Porque somos humanos y estamos en este mundo. Y no sabemos por qué. Si eso es en Italia, en Italia, en un país ya... Es un país que no es subdesarrollado. O sea, que vamos a pasar. Los países mundiales se están contaminando. O sea, dime. Ahí vimos a Tom Hans y su esposa. Sí. Un jugador de la NBA. Jugadores de la FIFA. Todavía no sabemos. Está fuerte, está fuerte. Creo que la esposa del canciller, ¿no fue? La esposa, claro. Junto con él. Está contaminada. Donald Trump tuvo cerca del secretario, no me acuerdo de qué, creo que de Brasil, o algo así. Y también él estaba contaminado. O sea, Donald Trump estaba de ahí. No, Donald Trump estaba saludando con el codo, literal. Es por ello que de una vez hizo su discurso a nivel nacional. No, Trump por lo menos. Él está dando la cara, está dando la información al pueblo de que tienen... No, pero que... Está dando la cara. Pero el presidente de aquí, señores, explíqueme. Pero es que ahí voy. El mismo Donald Trump, que no es por ofenderlo o que vaya a sentirse mal si ve este video, él no es muy creyente de tantas cosas que pasan. O sea, él siempre tiene como un as bajo la manga y siempre sale de eso. Y mira cómo hizo de una vez. beneficio, por ejemplo, de la contaminación. Claro que no cree en el cambio climático porque él tiene compañías que... Es lo que te digo. Es lo que te digo. Pero yo sé que él ha tenido que tomar medidas con relación al cambio climático porque él no es estúpido, lo que pasa es que él tiene beneficio económico. Con relación a eso. Claro. Señores, respondan ustedes esta pregunta. ¿Ustedes creen que el coronavirus fue creado por los chinos porque fue de China que salió verdad? Con el fin de disminuir la raza humana. Tal vez la contaminación o la sobrepoblación. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Pero la raza humana... Contesten en el live también. La raza humana era sobrepoblación. En su población. En su o en el mundo porque ellos tienen que saber que si crean una epidemia que se puede convertir en pandemia va a llegar al mundo entero y puede disminuir la población. Para mí hay una idea en eso. Sí, yo puedo ser razonable en ciertas partes que ustedes dicen pero no en general porque nosotros independientemente de todo no hemos sido no le hemos ido a la contraria. Inclusive hemos sido beneficiados de ello y ello por lo general de nosotros porque le compramos sus productos. Tú hablas de los chinos. Sí, sí, en los chinos. Yo sí pienso, yo sí creo que pueda ser que ellos hayan provocado eso pero para su población porque se dice y ha sido comprobado que su población está sobre... Sí, están sobrepobladas y tienen demasiada... ellos tienen demasiada persona. Pero tú crees que ellos hayan tenido así como que la cachaza de originar un virus mortal pero no un virus para... específicamente para ese fin. No, no exactamente ese virus tan mal o maligno que ha causado todo sino algo como que quizás una droga una dosis de eso que las personas quieran acceder a ella pero lo que en vez de sanarlo o de quizás saciar lo que quieran tener lo que hace que mueran pero en su población no creo que sea ya a nivel mundial sino que algo se les salió de su camino algo se les salió de las manos tal vez algún experimento y es por eso y es por eso que se ha generalizado ahora en todo el mundo yo escuché rumores al principio por uno pagamos todo primero dijeron que fue originado por el consumo de animales salvajes versiones hay de soja ajá de un de un mercado de un mercado en Wuhan en los pescados y supuestamente estaban hablando que hasta de por el consumo de murciélagos oigan esto sí que ellos hacen sopa de murciélagos sopa de murciélagos también se habló de lo que se encontró en los animales del porcino los porcinos y se y se expandió a los humanos o sea el animal le pegó esa batería a los humanos que hasta ahora se suponía que no se transmitía hacia los humanos solamente a los animales es un virus es una nueva versión de la familia de coronavirus es un nuevo virus que hasta el momento no se había detectado en humanos pero ya está comprobado claro porque los animales no han sido tantos los muertos a lo que más se le hace un llamado son las a las personas claro se supone que supuestamente era que los que cuidaban los animales en ese mercado fueron los que tuvieron contacto por primera vez con ellos y fueron los que generaron o sea en su cuerpo desarrollaron el virus y lo comenzaron a contagiar también supuestamente ahí se originó pero hay rumores que dicen que ellos estaban que estaban haciendo un experimento buscando la cura del SIDA sí también dicen eso buscando supuestamente la cura del SIDA y lo que hicieron fue que generaron otra enfermedad peor tiene químicos que que se vinculan que tratan con el cuidado con el cuidado del SIDA el cuidado de 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 esta enfermedad ajá entonces al parecer eso se les salió de las manos y comenzaron a decir que no que fue que que los animales y no sé qué y de ahí fue que se originó pero dicen que eso es mentira que ellos se lo inventaron para no obviamente no asumir la culpa de que fue que ellos se les salió de control un experimento ¿te entiendes? pero luego ellos tuvieron que afirmar porque ellos hicieron una afirmación y dijeron que el mismo doctor estaba trabajando en eso del SIDA ya él lo había confirmado creo que fue el mismo enero porque que estaba experimentando sobre la cura del SIDA y iba a llegar a la conclusión entonces creo que fue que lo dijeron que el mismo no sé si fue el mismo que lo dijo en la prensa o quién pero lo dijeron y dijeron eso mismo ellos habían ligado células del SIDA con otro organismo no sé qué era otro virus creo que era y lo que hicieron supuestamente para encontrar una cura pero se creó entonces el coronavirus COVID-19 por eso que no es tan sencillo encontrar la cura tiene que tener el anticuerpo del SIDA ya tú sabes y el SIDA tiene que ¿cuántos años tienen buscando la cura del SIDA? la cura del SIDA no es que diga guau vamos a encontrar la cura de una vez del coronavirus porque es que si tú lo creaste del SIDA por eso es que yo el anticuerpo del SIDA la defensa del SIDA que tú crees que sucede con eso por eso es que yo no puedo creer que esa vacuna ya está ya se va a lanzar supuestamente hay el segundo enfermo del SIDA que se curó hay un segundo enfermo del SIDA pero que oye yo vi la noticia recientemente de que pero un segundo paciente de SIDA se curó supuestamente no fue con ese experimento ni siquiera al parecer ya se había encontrado una cura para el SIDA ¿entiendes? no se curan del coronavirus no se curan del coronavirus es como que ya no 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 tienen no con el peligro de muerte y por eso tal vez le dan de alta pero no es como que lo curan porque no han encontrado la cura ¿entiendes? entonces lo que no entiendo del tema del rumor del SIDA es que ya un segundo paciente que se le hizo un experimento se curó del SIDA tiene más de 30 días sin hacer más de 90 días sin tener tratamiento del SIDA y no ha presentado todo el virus en su cuerpo o sea que se curó entonces si la cura del SIDA ya había salido porque ese experimento se hizo hace tiempo no pero no del coronavirus del SIDA o sea ya ya la habían encontrado entonces la cura entonces no entendí ¿qué tiene que ver la relación entonces con el coronavirus si ya la habían encontrado? hay muchas dudas a menos que sean diferentes científicos buscando la cura y entonces quieren tú sabes no porque hasta desde el laboratorio de hardware han hablado sobre eso ya o sea no es solamente son ellos los que están buscando una cura pero lo que yo no entiendo no lo que yo no entiendo es que eso es eso el que encuentre la cura del SIDA tú sabes que ese se va a ser un héroe para toda la vida claro que sí e irónicamente se inició buscando o como decimos supuestamente la cura del SIDA y ya se generó otro virus entonces hay que buscar la cura de ese virus para luego porque por lo menos del SIDA ya la gente no se muere del SIDA ya la gente hay tratamiento tú te mantienes y ya tú no te mueres así pero ahora el coronavirus hace lo mismo que hace el SIDA pero más rápido más rápido o sea literal y te da neumonía porque tiene tres etapas tiene tres etapas en la primera etapa tú no lo haces tú no tres fases ajá tres etapas en la primera semana tú lo que sientes que tiene como una gripecita tiene un poquito de fiebre tos seca y pasa desapercibida no la fiebre es lo último no la fiebre te da tu fiebre porque tú cuando te da tu gripe tú te da te da fiebre pasa que es una fiebre que tú puedes estar levantada no es que te va a morir de una fiebre de 36 37 es como uno dice ay yo me siento caliente ah sí yo me siento caliente pero no es algo como que es alarmante entonces tú lo que piensas es que tienes gripe entonces en la segunda fase es que pasa que te da una neumonía porque ya te está afectando los pulmones ya se está porque lo que pasa con el coronavirus es que el virus se posa en las paredes del pulmón y comienza también los anticuerpos tuyos comienzan a luchar tan agresivamente contra el virus que lo que hace que empeora mala situación parece entonces se te tapa los pulmones se pone en la pared de los pulmones y te comienza a entrar líquido cuando te entra líquido en los pulmones cuando lo que tiene que haber es aire entonces eso es lo que empeora la situación va tomando una figura como si fuese un panel de abejas un panel de abejas porque no es en todo el pulmón sino que es como unas manchas pero hasta que se te llena ya en la fase 3 ya ahí no hay vuelta atrás claro porque como dice Edward la por lo que tú te mueres realmente es por una neumonía si tú sufres de otra afección que puede empeorar la situación por ejemplo los asmáticos no puede o sea los asmáticos siendo yo hay que ponerlo dentro de una caja de cristal literal porque es que esos son fácilmente mi amor de un tiro se van no duran no duran ni tres semanas no gracias al señor pero conozco personas que son asmáticas y yo digo esas personas tienen que tomar más prevención que todo el mundo porque sufren tú sabes de un problema respiratorio y eso es lo que empeora son problemas respiratorios que te da entonces personas que sufren de depresión o sea de presión arterial no de depresión por si acaso entendieron mal personas con cualquier afección que pueda empeorarse o sea tienen que tener más cuidado que todo el mundo eso es lavarse las manos mi amor cada vez que toquen algo sólido literal parece imposible parece imposible pero traten de no tocarse tanto no tocarse la parte de la vista mucho la cara la boca las manos hay muchas personas que se ofenden yo ya lo viví real ya lo viví cuando tú no quieres saludar con la mano señores yo tengo un saludo oh mira todavía hay personas yo estuve ayer bueno hoy también me monté pero igual yo me monto casi todos los días en el metro ¿verdad? mi amor ahí sí es verdad que hay que tener cuidado esa gente junta yo llevo mi manita limpia o wiper también se puede utilizar wiper yo estoy muy bien yo no me agarro del tubo pero hay una persona que sí se sostiene cuando el metro frena que yo hay que como pisa duro o si no agárrate porque te va a comer el que está al lado una vez yo hice fue que me agarré del tubo ahí sí porque no quería caerme pues inmediatamente para el metro yo saco la manita limpia yo no esperé yo no esperé es así a yo pararme a que se pare en la estación que me toca no yo no esperé yo de una vez es correcto miren pero esa señora o sea te miró de amor como que así como que me miró así como que y ya está y ella como que no a mí me pueden ver como que como quieran yo no tengo problema de eso pero yo soy una de las que me tengo hay que ser cuidados de ese señor tenemos que cuidar nosotros y cuidar a los demás o sea tú te estás cuidando a ti eso no es todo yo tomé la toallita del guay pero me quedaba cómodo porque son unos sobresitos ahora no es como un paquete sino venden como detallado así al menos por mi casa están haciendo eso y es más económico para las personas que en el momento no pueden comprar el paquete y yo lo tomé y le hice a donde yo donde yo me sostuve le hice así lo limpiaste o por eso está muy bien lo que debería que estar haciendo yo no le hice como el video que está circulando del hombre que se quita la mascarilla y lo que hace que se entra a los dedos Dios mío ay señor mira ahí te entra en conciencia Dios mío aquí me dice un youtuber de España seguido el mío arroba aj.bloggers que ellos allá se saludan con el codo en España bien muy bien un saludo a María Guerrero Román que estaba desaparecida tengo varios saluditos también entonces aquí me enviaron un saludo se usan para sanar sanitizar sanitizar entonces yo saludo bueno lo van a tomar como un chiste pero no lo es yo comencé un saludo con una señora que es así no me saludo con el codo con los pies nosotros hacemos así y nos saludamos así es como en chiste pero en realidad es como una manera de tú no darte la mano pero no no hacerlo como así como desagradable es como un chiste también pero tú estás tomando la medida de tú o sea búsquense manera porque ustedes son demasiado creativos todo el mundo es demasiado creativo y sobre todo el dominicano yo no vamos a ir a cortes comerciales cuando volvamos yo voy a responder la pregunta de Tulsi Martínez la que tú hiciste en breve de qué creíamos si lo del coronavirus fue inventado para disminuir la sobrepurgación humana y combatir lo que es el cambio climático si porque nada más respondí yo ¿verdad? si también yo voy a dar mis saluditos cuando vuelva así que no se vayan no se vayan y saludos aquí también como buenos cortes llegó la hora de que tus niñas vivan el sueño de toda princesa academia danzando ballet te da la oportunidad de ofrecerte un extraordinario especial en el mes de marzo te ofrece la inscripción a solo 500 pesos y la mensualidad a 700 estamos ubicados en la calle las mercedes número 462 en el tercer nivel zona colonial en santo domingo aceptamos niñas de 3 años en adelante no lo dudes tu niña se lo merece Puedo apostar que te gustan los especiales pero no cualquier especial sino los que en realidad te sacas provecho pues Morillo Sport es tu mejor opción gran variedad de calzado deportivo a precios increíbles facilidad de pago y con los mejores especiales y sorteos que nunca has visto esta semana por la compra de cualquier calzado te llevas una Nike lápiz totalmente gratis escribe al 829-755-1515 o síguenos en Instagram como arroba morillosport sd morillosport el risor de tus pies y hola nuevamente hola continuamos con el tema que tenemos el coronavirus señores dime tener que responder ahora si que el coronavirus fue creado para destruir la población para destruir o sea fue para disminuir la población de China o algo parecido que ustedes piensan para reducir las los humanos la contaminación la sobrepoblación saben que en China hay demasiada gente en el mundo hay demasiada gente pero ustedes creen que realmente ellos hayan hecho eso para hay algunas lógicas dentro de ello tú dices que es para eliminar la contaminación cuando hay muchas personas gente dice cuando hay muchas personas que es lo que se genera se produce contaminación o sea en las calles en las ciudades si no se toma medidas para la higiene eso se pone un caos se convierte un caos los excesos o sea la verdad tanta gente tanto consumo porque todos consumimos cosas obviamente o sea puede ser que eso también afecte pero virtual dice que es una buena presentación y un buen tema claro que sí gracias el grupo nosotros nos llamamos dominicanamente hablando o sea nuestro programa pero no todo se debe de coger como broma como relajo exacto exacto pero Eddie está Eddie está serio y por eso mismo en verdad yo he visto muchas cosas que han dado sucediendo y no considero que el tema en realidad es como lo están tomando como una comida es que no porque si de ser así nosotros igual hacemos chistes estamos estamos apoyando a a a a todas esas personas que en un momento dado lo toman como broma y lo comparten en las redes para que otras personas le sigan el juego y no estamos en esa porque si uno de nosotros o un querido cercano cae no lo vamos a subir como un meme ni como una broma se va a sufrir exactamente y mucho exactamente muchas personas me han dicho que porque yo no hago videos hay comedia que porque yo no o sea me enseñan videos de otras personas que están haciendo como contenido de humor con relación al coronavirus pero yo no todo se coge de relajo señores ahora mismo hay muchas personas que están perdiendo familias con relaciones de enfermedad y yo no considero que hacer comedia con relación a algo que es trágico sea bueno o sea está bien uno es humorista y uno aprovecha todo y uno le gusta la chelsea uno es dominicano y todo pero señores tenemos una mala fama de que no porque seamos dominicanos tampoco para ser humorista yo tengo un fallo que es que yo soy muy empático muy sensible ese niño es muy sensible tiene sentimientos la relación de la otra persona y se me hace difícil hacer algunas chistes como eso claro y eso está bien por eso estamos tomando el programa de hoy tan seriamente somos una voz somos una voz más y mi gente están esperando aquí también dale 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 ese era ex compañero mío de 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 se te olvidó donde yo trabajaba ay muchacho ya tú estás caliente con él porque se te olvidó donde eran compañeros no diga eso no lo salude mejor un saludo como yo digo dominicano lo tuyo me sigue ah muy bien muy bien sigan a todo el mundo a toda la página que yo con la que yo hago el CEO o sea la promoción y eso de verdad muchísimas gracias aquí gracias por el apoyo a todos los que están sintonizando también muchas gracias por apoyar este nuevo proyecto luego los saludo de Tulsi yo voy a dar mi respuesta sí que me debe una respuestica yo quiero mandar saluditos para Jennifer Félix un besito también Guiviera que Mary si se pronuncia así si no se pronuncia así perdón Gary Valdés hola Gary el Dena Michelle mi amor un abrazo dice ella que deben cuidarse por aquí porque el gobierno no ha salido a dar declaraciones allá dice Michelle que en su estado dice Michelle que en su estado ya están declarados en emergencia ya viven en Estados Unidos Michelle ¿en qué estado estás? ajá pregúntale ¿de qué estado? el Casamer un saludito Gloria Vargas tenemos a Carla también besito Carlita de aquí de Santo Domingo Steven también Bombshell ay pero yo tengo mucha gente aquí Ay en Everas Joel Félix y Davies Davies me imagino un saludito para todos a mirar de Massachusetts dice Michelle ya dice que aquí no hemos declarado nada y que tenemos que tener cuidado ella sabe ella sabe lo que estamos diciendo es cierto no es por hacer Danielito mi hermana me pidió una foto no puede hacer coro Chelsa en unos supermercados en New York en que ella vive en New Jersey me imagino ay yo tengo una amiga en New Jersey también me imagino literal es que no las personas si se lo están tomando en serio aquí aquí es que ya desde que tú ves tantos casos en un país que tú lo estás reportando porque aquí hay casos pero no lo están reportando ya tú sabes que tú tienes que tomar medidas sobre eso aquí supuestamente se irán a tomar por dos semanas supuestamente yo quiero ver eso hasta que no pase yo no lo voy a creer pero ya se está rumorando eso también en las redes que van a van a poner en cuarentena dos semanas ellos están inclusive ya lo dijeron en la universidad me lo dijo pero lo están especulando la gente porque nosotros a nosotros salud pública no ha dicho nada todavía se está discutiendo aquí estamos en elecciones a la gente a ellos no le conviene no están en eso no están en eso hay un audio de una persona que dijo que iban a parar el país por dos semanas ya lo tomaron no podemos decir rumores señores de nada que sea oficial no estamos afirmando son especulaciones aclarando son rumores de las redes no hay que decir que yo tengo una fuente no 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 digo fuente segura no 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 me hable de eso esas especulaciones que hemos escuchado como todo el mundo de audios e informaciones que han estado lanzando diferentes personas a las cuales están cogiendo presa también entonces por si acaso para nosotros evitar no 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 vamos a ir piezas yo voy a bueno tu pregunta ahorita fue que tú creías si el coronavirus fue creado o no para combatir lo que es la sobreboración humana y la contaminación del planeta bueno yo yo personalmente considero que yo personalmente considero que sí porque desde antes del inicio del año han habido diferentes casos de grandes terremotos en todo el mundo se ha estado hablando desde el año pasado sobre lo que es el tema del cambio climático se ha estado viviendo diferentes situaciones como la de Puerto Rico por ejemplo y como ya había dicho lo de Donald Trump que siempre ha dicho que no que es mentira el cambio climático etcétera pero siempre o sea desde el año pasado desde antes ya desde el final del año pasado al inicio de este nosotros empezamos con problemas que eran de cambio climático o sea lo que era el terremoto los cambios que han habido por ejemplo aquí mismo en República Dominicana en todo el mundo con relación a las temperaturas a las diferentes cosas que han sucedido en todo el mundo que son causas del mismo cambio climático y de la misma contaminación que los humanos hemos provocado se tenía un gran temor el año pasado con relación a eso no se está hablando de eso este año porque este año ya pasó de ser el cambio climático al coronavirus pero inmediatamente crees que se vinculan si tú te pones a analizar bien el coronavirus disminuye la cantidad de terremotos y la cantidad de problemas que había con el clima si tú te pones a analizar en China disminuyó considerablemente 3.000 lo que era la contaminación desde la NASA los están viendo ¿verdad? un 70% la contaminación ambiental si tú te pones a calcular y a ver por eso que se rumora con estas notas tú me vas a decir a mí que no es lógico que alguien haya pensado en un plan como este de lanzar una enfermedad como esta para disminuir la población mundial atacando a las personas con más o con menos defensa física no porque es que se vaya quien se vaya porque eso no eso no es eligiendo como quien dice no no tú te puedes morir cualquier persona joven con cualquier afección se puede morir estamos sobre para el poblado nos estamos jodiendo nosotros mismos dentro de poco tiempo porque ya habían dicho muchísimos científicos muchísimos científicos dentro de poco tiempo va a haber una catástrofe mundial sí claro el cambio climático se está notando porque coño escúrame la palabra pero han habido terremotos uno atrás de otros el mismo día las mismas semanas en diferentes partes del mundo ya lo sabe todo eso ha disminuido inmediatamente se lanzó el coronavirus exacto pero son rumores señores son especulaciones no estamos afirmando es una opinión tenemos que tenemos que ya casi no queda poco tiempo es una opinión libre tenemos que un super genio déjame decirlo yo sí sí tenemos que que enviar una foto ok vamos a darle miren si nosotros continuamos con el tema ya que iniciamos nos faltan muchas cosas por hablar nunca vamos a terminar nunca vamos a terminar porque hay demasiadas versiones mucha información que acumular pero ya ustedes saben si queda en pausa una fotografía eso fue en Santiago aquí dice Jorge Utate de Santiago no han visto los supermercados aquí eso es en Santiago eso es en Santiago wow van a poner la imagen me avisa van a poner la imagen de como están los supermercados o sea literal la gente está histérica yo venía de camino para acá y el supermercado Bravo estaba todo el mundo afuera buscando taxis y montándose en sus vehículos con compras de comida o sea es fuerte que todavía no ha cobrado no venga la lástima Edor para acá que es un programa por favor vamos al tema vamos al tema vamos al tema entonces Marisol de Nueva York Marisol de Nueva York Marisol desde Nueva York hay mucha desinformación demasiada desinformación todos los días todos los días sale una información nueva toda el Crespo S-D-E Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste se dice que el mercado en China al matar todos los animales juntos culebra perros etc se dice que fue por eso que surgió el virus ah ok que se dice que fue por eso que se ok Carlos de España algo así similar tenemos el de España señores saludito otra persona más de España gracias a Dios gracias teoría de la conspiración cada año de elecciones de Estados Unidos electoral de Estados Unidos hay una enfermedad pero nadie nada 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 que tenga que ver con el cambio de clima señores de fuerte pero si se ponen a pensar pero ahora cuando o sea eso de lo sí sí esa es la teoría que tienen sobre eso pero tú sabes son especulaciones como quieran no podemos creer que nuestros hermanos chinos sean tan crueles de hacer eso porque pero fue en China Wuhan por ejemplo yo no voy a ser pendejo de lanzarlo directamente en mi país obviamente tú crees y tú crees pero eso es chingos de China ellos son científicos y van allá ¿sabes? que como aquí las prevenciones que tenemos que tomar señores que nosotros que todo que nada más lavarse la mano nada más que manita limpia que si no ingerir alimento con la mano sucia y cosas así pero y el país o sea el salud pública o sea los aeropuertos aquí no siquiera están parando la gente para preguntarle ni para tomarle la temperatura ni siquiera le pasan un poco de manita limpia para o sea para tomar precaución de algo ni siquiera están usando guantes ni mascarillas nada no están tomando ninguna medida de prevención cuando en Estados Unidos antes de salir para acá lo primero que hacen es sanitizarte y te atienden con mascarillas y con guantes entonces señores ¿qué es lo que están esperando aquí? ellos están protegidos ¿qué es lo que están esperando aquí para tomar medidas reales para combatir esto porque después de aquí es que van a querer ellos están preocupados por el Producto Interno Bruto señores ya lo saben por el turismo o sea por los ingresos del país que se entiende pero ajá y después que esté aquí el problema que tengamos que como quiera cerrar el país y tener una epidemia que no podemos tostear que se muera mucha gente señores la economía como quiera no se va a caer digo yo o sea yo pensando aquí ¿qué afectaría eso al país? el turismo y todo como quiera nos afecta entonces pero ya dos aerolíneas eso fue ayer yo me imagino hoy habían cancelado 16 vuelos que venían para Semana Santa o sea eso fue de Estados Unidos para acá ya lo sabes hasta mayo hay vuelos que ya lo cancelaron de gente que compraron vuelo mire están parando películas películas que la están parando para que se van a tener para dentro de un año el juego en el NBA el juego muy importante ese juego no porque hay jugadores enfermos pero claro hay fanaticadas que eso es incomparable imagínate pero y ya le hicieron hasta un meme sobre eso importaciones y exportaciones o sea por eso no es que la comida simplemente se va a tomar por ejemplo aquí en República Dominicana muchas cosas son importadas obviamente las medicinas muchos alimentos de allá mismo de China vienen muchos productos de aquí eso es lo que me preocupa Michelle pero ya lo declararon pandemia aquí tú dices porque estamos aquí y no podemos ver la noticia en el mismo tiempo tú sabes sí pero yo estoy hablando de que aquí ya que aquí no lo han declarado como un problema real entonces no están tomando medidas ella me está corriendo me lo ha dicho varias veces como que ya lo declararon pandemia no sé si porque dice como que el presidente habló no sé qué pero no sé si se refiere a Trump porque ya está en Estados Unidos pero estamos en RD y aquí es Danilo Medina que nos explique que nos explique brevemente señores está en los supermercados tú no encuentras manita limpia en ningún lado o sea acaban de llegar ahora y tú ves a la gente con carrito lleno de manita limpia de Lysol de Mistolín miren sí la pandemia es mundial pero aquí aquí le están o sea no están haciendo nada aquí todavía no ha llegado el peronaviru usted no sabía aquí no Danilo Danilo no ha aceptado de que en epidemia hablando mi compañera Tulsi para que entonces señores la maleta limpia se han acabado hay gente que le están comercializando la compra para revender esto tan fuerte pero nosotros yo quiero hacer un llamado ya estamos corto no vamos a juntar mucho yo quiero hacer un llamado corto a las personas que están pues vendiendo esos productos ya sea manita limpia mascarilla todo eso que se están lucrando están sobrellevando eso del precio lo están o sea nos están aprovechando de la situación a no poder comprarla eso no justifica la ayuda que nos están dando señores en jumbo como dice mi compañero sin hacer tú sabes en un comercial están limitando la compra de la manita limpia a uno por persona por eso mismo porque estaba la gente llevándoselo todo al mismo tiempo o sea una sola persona mínimo lo están comercializando o que mínimo van a durar seis meses en su casa trancada no sé si es cierto pero hoy yo vi un paquete no sé si es cierto que lo están vendiendo pero yo lo vi en una tienda virtual de ropa y esas cosas un paquete de mascarillas como con 10 creo 700 pesos señores nosotros nos vamos a morir más rápido si no si no nos ayudamos unos con los otros claro no hay derecho eso no hay por qué elevarlo a un precio tan que no se puede aquí las compañías deberían estar donando tú misma como ciudadano deberías estar donando hay mucha gente pobre que se va se lo va a llevar quien no lo trajo entonces se están aprovechando del dolor ajeno es un exceso económico y las personas ahora mismo lo que queremos es ayudarnos verdad y protegernos no hay necesidad de elevar esos precios tan altos o sea no entonces yo me refería con relación a tener humanidad no ajá lo que te iba a decir lo que dije con el compañero porque ya ya estamos corto el tutorial es súper corto señores porque se están acabando la manita limpia y es importante que ustedes sepan podemos hacer manita limpia señores antes de que ellos lo dijeran así ustedes toman su propia instrucción y nosotros como medida preventiva podemos hacer ok se está acabando la manita limpia no tenemos donde comprarla los que lo están vendiendo se están lucrando señores con eso vamos a crear nuestra propia manita limpia señores miren con media un cuarto de taza de aloe vera que eso sale de la sábila para los que no saben un cuarto de taza de aloe vera y media taza de alcohol isopropílico isopropílico 1% ustedes lo mezclan bien mezcladito lo ponen en un envase que ustedes puedan creo que 91 punchar porque no si lo ponen el 91% del alcohol entonces lo mezclan lo pones en tu frasco y la diferencia sería que tienes que frotar por 40 segundos tienes que frotar en la mano en la palma de la mano y también por encima por 40 segundos ya con eso tú estás ayudándote vas a matar la saltera con eso jabón de cuava señores están comprando también mucho esto mata muchas bacterias el jabón de cuava antes de que se acabe y no se lo lleven todo compren moderadamente compren sus enlatados su comida desde ahora señores moderadamente no se vuelvan loco que la gente está piensen en los demás porque hay que esperar que el supermercado reabastezca para que los demás puedan comprar no que uno vaya y ya no encuentre nada y no pueda comprar nada señores entonces vamos a tratar de mantener la calma por nosotros mismos tenemos que tomar las medidas ya que el gobierno no ha dicho nada por las elecciones que no llegamos a tocar ese tema que también deberían tomar medidas para las elecciones para que la gente pueda ir a votar para que puedan ir a votar ya deberían hasta ahora porque deberían decir perdón deberían decir medidas para que por ejemplo la gente no se aglomere tanto como en la fila tomar prevención de que la gente esté como a cierta distancia cosas como eso o sea son cosas sencillas que nadie se ha tomado la molestia ni siquiera de decir porque si no van a cancelar las elecciones entonces por lo menos publiquen las medidas que van a tomar porque no somos locos y queremos ir a votar gracias voten señores que el cacerolazo no fue de balde si no votan fue de balde entonces si estornudan traten de estornudar a tres metros de una persona alejense de las personas lo que sea que tenga en su sistema inmunológico caiga en el suelo y así no le no le produzca nada a nadie yo me pregunto como es que hay personas tan malas que ellos vienen y hacen esa clase de cosas que están haciendo si como es posible que usted es muy fuerte que viene y te mete la mano en la boca y pone la mano en un sitio para que las otras personas les des enfermedad hay que dar paciencia hay que tener paciencia yo no encuentro una gente así yo lo pongo yo le entro yo me libre yo dije yo le doy yo no si yo hubiese sido la persona que hubiese grabado al hombre yo no yo no acabo de grabar yo no acabo de grabar yo le mando el teléfono atrás si pero me da santo nos vamos a promover la violencia señores vamos a mantener la calma no entremos en pánico y vamos a terminar pero queda mucha impotencia ya estamos sobrepasando si todos no lo hagan con la mano en el codo es más factible busquen más información en salud pública busquen yo voy a intentar hacer un video tutorial con la información que ella dio junto a ellas si con el alcohol y el aloe vera el alcohol si entonces ahora nos vamos ya vamos a despedirnos gracias a Dios hemos llegado a nuestro fin pero gracias a Dios hemos iniciado el programa llevamos dos programas este es el segundo episodio pueden ver el primero si pueden ver el primero en el canal de youtube dominicanamente hablando dominicanamente hablando en cuatro partes también lo van a poder ver en instagram que lo voy a subir con el mediante mañana ya listo para instagram y pueden ver este también en el canal de youtube ya mañana también cuando lo publiquemos cuando lo publiquemos atentos síganos en todas las redes Mabel Mabel Tulsi Licious Edil así es pueden seguirnos en instagram como dominicanamente hablando también los dejo con la canción de Andy Andy Lázaro bye yo vivía en llanto soledad y tristeza me refugiaba y me refugiaba